La gallinita en el gallinero dice a su amiga, cuánto te quiero. Gallina rubia, llorará luego, ahora canta. Aquí te espero, aquí te espero, poniendo un huevo. Me dio la tos y puse dos. Pensé en mi ama, qué pobre es. Me dio penita y puse tres. Como tardaste, esperé un rato poniendo huevos y puse cuatro. Mi ama me vende a doña Luz, yo con arroz, qué ingratitud.